Muy buenas, Padawans de la Galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy a petición de un suscriptor vamos a traer un vídeo muy interesante. Se trata de la enfermedad Black Gwyn o Ala Negra. El proyecto de armas biológicas imperial I-71A, conocido como La Enfermedad, era un agente viral infeccioso creado a través de los poderes de la alquimia Sith que atacaba el tejido biológico y transformaba a sus víctimas en monstruosidades no muertas. La enfermedad fue creada originalmente por el Lord Sith, Darth Drear, en algún momento antes del 4645 antes de la Batalla de Yavin y estaba destinado a otorgar la inmortalidad a su creador. Los experimentos iniciales de Drear resultaron en un fracaso y el propio Lord Sith fue víctima de su creación. El experimento fue recuperado casi 4000 años más tarde por Darth Vader y rebautizado con el nombre en clave Black Gwyn o Ala Negra. Sin embargo, en ese año, un accidente a bordo del Vector desató la enfermedad una vez más, convirtiendo a casi todo el personal a bordo de la nave en salvajes no muy diferentes a los zombies. Las víctimas de la plaga sufrieron numerosos efectos secundarios extremadamente dolorosos antes de la muerte y se convirtieron en monstruosidades sin sentido post-mortem. El virus en sí era completamente consciente de sí mismo y utilizaba a los no muertos para propagar el patógeno y transformar o comer a cualquiera que pudiera evitar la infección. Síntesis La enfermedad más tarde conocida como el Proyecto de Armas Biológicas Imperiales I-71A o Virus Ala Negra era una enfermedad que se sintetizaba mediante el uso de técnicas alquímicas practicadas por miembros de la Orden Sith. El patógeno en sí no era el objetivo original de la experimentación alquímica, sino que se creó durante los intentos de preparar un elixir con el propósito de lograr la inmortalidad. La mezcla que generó el virus requirió varios ingredientes, el más importante de los cuales fue la rara Orquidia Negra Murakami. La Orquidia era una planta totalmente consciente de sí misma y altamente sensible a la fuerza que podía comunicarse telepáticamente con otros sensibles a la fuerza y cuando se agregaba a los otros componentes del elixir de inmortalidad, crearía una infección viral potente y mortal. Para que la síntesis tenga éxito la mezcla debe enriquecerse dentro de un ser vivo, mediante el uso de bombas mecánicas y tubos quirúrgicos. El alquimista crearía un circuito entre el anfitrión orgánico y un depósito de líquido en el que se podría agregar ingredientes adicionales. El producto final era un líquido de color rojo amarillento que corría por todo el cuerpo del huésped orgánico a través de los tubos y dentro de una bomba antes de volver al cuerpo. Cuando el líquido se haya completado y esté listo para ser recolectado, el circuito podría romperse para que el líquido viral se transfiriera al almacenamiento. Otros métodos de producción y experimentación concluyeron en el uso de pulmones humanos como hospedador biológico en el que se podría enriquecer y estudiar el virus. Cuando se creaba con el propósito de la inmortalidad, la mezcla finalizada debía ser ingerida por el alquimista. Por el contrario, cuando la mezcla se elaboró específicamente para la creación del virus en sí, se podría recolectar una versión fluida altamente refinada de la enfermedad de los huéspedes vivos y almacenarla en tanques herméticos. Transmisión La enfermedad cruzó fácilmente la barrera de las especies y se transmitió dentro de una población rápidamente. Las especies humanoides susceptibles a la enfermedad incluían El virus también pudo infectar la vida vegetal como el sensible Nettie y la propia orquídea Murakami. Además, las criaturas no sensibles como el Tantaum o el Rancor eran susceptibles a la infección. Incluso el tejido muerto podría infectarse, como fue el caso del humano Bon Longo que murió dos semanas antes de un brote. La tasa de transmisión dentro de una población contenida fue de casi el 100%, al excluir a los que son naturalmente inmunes al patógeno. El método de transmisión más directo fue una mordedura de un sujeto infectado. Las heridas por mordedura producirían los síntomas más drásticos y depositarían el mayor número de agentes virales en una nueva víctima. Otra forma de lograr la transmisión era a través del contacto con los fluidos corporales de los infectados. El virus podía ser transportado por la saliva, la sangre o una coagulación gelatinosa de fluidos que recorrían los cuerpos de las víctimas. Si alguno de estos líquidos entra en contacto con los fluidos de un sujeto no infectado a través de una herida abierta o una membrana mucosa como un ojo, la enfermedad podría ingresar en el cuerpo y comenzar a replicarse. Un método de transporte que era exclusivo de la versión armada del imperio era la transmisión aérea. Cuando se almacena dentro de tanques herméticos, el virus podía liberarse a la atmósfera al permitir que los tanques estén sujetos a una fuga. En su cepa aérea o transportada, el virus podría trascender todos los esfuerzos de cuarentena y contención para llegar a nuevos huéspedes y acumular más víctimas. De esta forma, la enfermedad podría incluso infectar individuos dentro de equipos de riesgo biológico o armaduras de soldado de asalto, las cuales fueron diseñadas específicamente para prevenir ataques químicos o biológicos. Síntomas Los efectos de la enfermedad sobre el tejido orgánico fueron drásticos y abrumadores. La enfermedad actuó rápidamente para destruir un cuerpo, pero la gravedad de sus síntomas variaba mucho dependiendo del método de transmisión que resultó en la infección y la especie de la víctima. La forma más directa de transmisión, la mordedura de una víctima infectada, provocó la reacción corporal más rápida. Inmediatamente después de que el virus entrara en el organismo del sujeto, su piel adoptaba una palidez gris y comenzaba a transpirar profundamente. La carne alrededor del sitio de transmisión comenzaba a necrosarse en minutos y un líquido gris gelatinoso comenzaría a desarrollarse debajo de la herida. La visión de las víctimas se deterioraría rápidamente y su respiración sería dificultosa. Cuando un Whippet se infectó a través del contacto con fluidos corporales, el sitio de transmisión sufrió un gran hinchazón y necrosis. Las llagas se abrían y comenzaron a filtrar sangre y una secreción espesa y sus colmillos se volvieron de un tono amarillo enfermizo. Todas las víctimas de transmisión de fluidos y mordeduras, independientemente de la especie, finalmente se volvieron locas por la progresión de la enfermedad en su cerebro, lo que resultó en una pérdida de autoconciencia y control corporal. Esto llevó a los infectados a ataques de ira homicida antes de que el virus finalmente apagara su cuerpo. Los síntomas experimentados por quienes contrajeron el virus a través del contagio aéreo se prolongaron durante un periodo más largo que los experimentos por las víctimas de mordedura. Cuando el virus se activaba dentro de un sujeto, inmediatamente comenzaría a sufrir una tos leve y drenaje de los senos nasales. Las dificultades respiratorias se empeorarían gradualmente, lo que provocaría dificultad para respirar y sonidos profundos y ruidosos de acumulación de moco en los pulmones. El paciente comenzaría rápidamente a experimentar anomalías gastrointestinales, incluidos vómitos y náuseas. La piel se volvería de un verde pálido o gris y sudaría mucho, similar a una víctima de mordedura. A diferencia de las víctimas de mordedura, estos síntomas empeoraron continuamente en el transcurso de varias horas e incluyeron afecciones como fiebre y hemorragias internas. Pronto siguieron vómitos con sangre, convulsiones, paro respiratorio y paro cardíaco, así como letargo y dolores generalizados. El virus en el aire interactuó de manera diferente con la fisiología de la especie Gookie. Los Gookies que se infectaron sufrieron un hinchazón en la lengua que restringió sus vías respiratorias. Un fluido gris espeso se acumuló en sus gargantas, lo que eventualmente hizo que se rompieran y expongan la musculatura interna. Antes de morir, los Gookies eran susceptibles a horribles alucinaciones. A medida que la enfermedad avanzaba por su cuerpo, los Gookies se volvían violentos y emitían un hedor salvaje, similar a los efectos de una glándula de agresión activa. Los rhodianos también tuvieron una reacción única. El virus les provocó vómitos violentos que les hicieron expulsar sus propios órganos por la boca. Todos estos síntomas únicos finalmente culminaron en la muerte de todas estas especies. Post-mortem Independientemente del método de transmisión, todos los que fueron infectados por el virus finalmente murieron. Inmediatamente después de su muerte, sus cuerpos comenzaron a descomponerse a un ritmo anormalmente rápido, emitiendo un olor fétido a muerte y podredumbre. Fue en este punto que cada uno de los cuerpos experimentó una transformación. La conciencia colectiva que gobernaba el virus dirigió a sus agentes a tomar el control de los receptores nerviosos del cadáver y reanimar la carne, obligando a la musculatura a dispararse. Los cuerpos de los no muertos se levantaron una vez más, esta vez como monstruosidades no muertas. Estas víctimas recién renacidas no tenían voluntad propia y solo existían para comer, matar o transformar a los supervivientes de la plaga inicial. En el caso de las víctimas de mordeduras, esta transformación ocurrió casi inmediatamente después de la muerte o en algunos casos cuando la víctima murió. Sin embargo, para las víctimas del contagio aéreo, los muertos no se levantaron una vez más hasta que el virus mató a un número suficiente de vivos. Para los sensibles a la fuerza, la transformación se aceleró e intensificó mediante el uso del lado oscuro. Había varias características clave que eran sintomáticas de la resurrección de un paciente. Los muertos vivientes típicamente sufrían de carne pesada y deterioro muscular y por lo tanto tenían dificultades para caminar. En cambio, se movieron lentamente hasta que se encontraron con una presa potencial en cuyo caso entraron en una asombrosa media carrera. En su búsqueda de comida, las víctimas infectadas a menudo se infligían daños corporales. Muchos masticaron con sus propios labios, mientras que otros se rompieron las mandíbulas en el acto de desanimarlos para que comieran. Estas heridas orales, además de otras caries faciales, a menudo hacían que los muertos parecieran mostrar una sonrisa perpetuamente siniestra que se extendía de oreja a oreja. Otras condiciones comunes incluían ojos muertos y perezosos, piel flácida y una apariencia agresiva y hambrienta. Tenían a salivar mucho y hacían ruidos superficiales que eran similares a intentos de respirar o hablar. Ser miembro de los no muertos otorgaba a los cuerpos de la víctima ciertas habilidades que no habrían estado disponibles antes de la muerte. Los infectados eran capaces de soportar accidentes y lesiones físicamente dañinas y debilitantes con poca dificultad, como caídas libres de 100 metros, decapitaciones, tiroteos y apuñalamientos. Los resucitados también eran capaces de acumular jugos gástricos y materia pulposa parcialmente digerida dentro de sus vientres y regujitarla para construir barreras y obstáculos. El virus Blackwing fue capaz de superar casi todos los métodos tradicionales de tratamiento o contención, lo que le hacía increíblemente difícil de prevenir o curar. La enfermedad podría bloquearse o combatirse de varias formas. Algunos humanos poseían una inmunidad natural a la enfermedad debido a una predisposición genética. Sin embargo, esta protección solo funcionó para prevenir infecciones transmitidas por el aire. Las heridas por mordedura aún resultarían en una infección tradicional útiles. Después del análisis de sangre de estos individuos inmunes, el gen específico que permitió esta protección podría sintetizarse y replicarse para crear un antivirus que podría retrasar la infección o prevenirla por completo. Inyectado por vía intravenosa, el antivirus funcionó bien con la fisiología humana, pero provocó que los Gookies sufrieran síntomas de infección. El antivirus podía usarse en los no muertos, pero tenía poco efecto, mientras que una cierta medida de control mental y corporal regresó a la víctima por un corto tiempo, fueron rápidamente recuperados por la enfermedad y una vez más se convirtieron en una monstruosidad caníbal. Con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad, una vez que ya había comenzado un brote, una persona tenía varias opciones limitadas. Los Gookies podrían salvarse de la muerte, eliminando la acumulación de líquido infeccioso de sus gargantas con una jeringa. Un paciente también podría salvarse amputando la extremidad o la parte del cuerpo que albergara el sitio de transmisión. Si la materia gris infectada comenzaba a moverse por el cuerpo antes de que se pudiera realizar la amputación, un médico podría hacer una incisión en el cuerpo del paciente e insertar sus dedos para apretar y reventar la sustancia gelatinosa que transportaba el virus. La cuenta regresiva hasta la muerte también podría prolongarse, enjuagando el sitio de transmisión con una solución salina y colocando una bomba intravenosa y realizando transfusiones de sangre con regularidad. Esta operación eliminó la sangre infectada del cuerpo y bombeó nuevos fluidos no infectados. Aunque el método de transfusión fue eficaz, solo realentizó la progresión de la enfermedad. Eventualmente el virus también se apoderaría de la sangre fresca, convirtiendo lentamente al paciente en un miembro de los no muertos. Para los sobrevivientes de la plaga que intentaron destruir las hordas de muertos vivientes, solo ciertos métodos tuvieron éxito. Triturar los cuerpos de los infectados fue efectivo, pero algunos de los restos aún eran capaces de propagar la infección. Cortar a una víctima con sable de luz, quemarla con un lanzallamas o aplastarla debajo de un objeto pesado eran todas las formas en que los supervivientes podían destruir a una víctima zombie. Otros métodos efectivos incluían el uso de explosivos, conjurar rayos de fuerza o destruir el cráneo. Para el alquimista Sith que creó el virus con la esperanza de encontrar un camino hacia la inmortalidad, su objetivo solo podría lograrse completando un ritual oscuro dentro de un templo Sith. Este ritual requería que el alquimista primero se infectara con el virus y luego capturara a un miembro de la orden Jedi que registró un alto recuento de midichlorianos. El virus aseguró que el cuerpo de los Sith viviría más allá de la muerte, pero el proceso de descomposición hizo que el alquimista muriera, dejando que el cadáver fuera controlado por la enfermedad. Usando una espada Sith para cortar y devorar el corazón rico en midichlorianos que aún late del Jedi, los Sith podrían retener las cualidades desafiantes de la muerte otorgadas por el virus a la negra, para evitar la disolución de su tejido corporal, obteniendo así la inmortalidad al fin. Bien, pues esta ha sido la historia del virus a la negra o Black Wind. Espero que os haya gustado. De ser así, dejar un like, un comentario y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.